¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú, que transformó aquella lluvia en primavera? Cuando estás tú, expulso el viento y camina, quiero hablarte de mi vida a este momento Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz, y cuando tú me acaricias me llevas al cielo Y me volviste loca, cuando besé tus labios, en esta noche tan linda te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que solo vivo por ti, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mi, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que solo vivo por ti, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mi, amor primero ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú, que transformó aquella lluvia en primavera? Cuando estés tú, cuando estés tú, escucho el viento y camina, quiero hablarte de mi vida a este momento Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz, y cuando tú me acaricias me llevas al cielo Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que solo vivo por ti, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mi, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mi, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mi, amor primero Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mi, amor primero Gracias por ver el video